La posibilidad de autonomía por parte de los ejecutantes, los que van a desarrollar la ley, que por lo tanto no podemos hacer una ley que se subordine a alguna institución o a alguna entidad, por el contrario, en todo caso, si forma parte del poder popular, la única razón de ser de ella es que viene de allí y a él, a ese poder popular, es al que tiene que responderle la ley. En el marco de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos que hablan de la participación popular, el artículo 70, el artículo 62, que establece cuáles son los mecanismos de participación en el ejercicio de esa soberanía por parte del pueblo venezolano. Establecido allí en la Constitución el marco constitucional, podemos decir entonces que esta ley está, digamos, cabalga sobre lo que establece la Constitución de la República Bolivariana. Al mismo tiempo, cuando se plantea la democracia participativa y protagónica y la soberanía reside en el pueblo, y por qué nosotros hablamos de poder popular, y por qué nosotros aquí estamos planteando que tiene que haber espacios, n cantidad de espacios en todo el ordenamiento legal venezolano, por qué tiene que haber n cantidad de espacios, y abrir n cantidad de espacios porque estamos hablando de la democracia participativa y protagónica. Una democracia que le permite entonces que el pueblo pueda actuar directamente, es la democracia directa, pueda actuar directamente por los medios que ella constituya, por los mecanismos que ella vaya creando ese poder popular. Y de esa manera, así se concibe, y por eso es que nosotros estamos hablando con mucha fuerza del poder popular. Entiendo que hay posiciones que levantan las banderas de la democracia representativa, que ya pasó, cuando algunos pretenden negar la posibilidad de que el pueblo pueda participar activamente, de que el para qué el poder popular, que por qué el pueblo se organiza, y por qué llamar, por qué es el pueblo el poder popular. Nosotros entendemos que algunos compotos se han quedado en la constitución del año 61, que por cierto tengo ahí una lámina que lo refiere, que la constitución del año 61, la traje precisamente para que tomáramos como referencia ese hecho, allí se establece en el artículo 4 de esa constitución, queda perfectamente claro lo que era la democracia representativa, cuando señala ese artículo 4, que dice lo siguiente, que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio. No había otra posibilidad de ejercer la soberanía si no votabas, era votando que la gente ejercía su soberanía, y eso lo hacíamos normalmente cada cinco años, cada vez que elegíamos un presidente, era el momento en el cual tú ejercías la soberanía. Después del tiempo no tenías posibilidad de ejercer soberanía, el pueblo quedaba simplemente, digamos, delegado a un segundo plano, y era entonces esos representantes, se convertían entonces en representantes de ese pueblo, hablaban, decidían, gestionaban por el pueblo, y no le permitían entonces participar. O lo que es lo mismo, el pueblo estaba excluido de cualquier toma de decisiones, porque supuestamente ya había votado, hace cinco años había elegido un presidente para que decidiera por él. Entonces lo decía, bueno, mediante el sufragio, y por los órganos del poder público. Órganos del poder público, ¿qué es? Los elegía, elegía al Congreso de aquel entonces, elegía al presidente, elegía a los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los legisladores, y entonces esos señores eran los que opinaban por uno, actuaban por uno, qué sé yo. Pero el artículo quinto de la Constitución Bolivariana no dice eso. Es ahí la gran diferencia. Dice, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Qué bueno tener esa gran diferencia entre una cosa y otra. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución. La democracia participativa, el artículo 62, 70 y n cantidad de artículos que garantizan en toda la Constitución la participación en la soberanía en todos los espacios posibles y la toma de decisiones y la participación directa en la gestión pública. Es ahí entonces lo que hemos venido avanzando en función de ir construyendo espacios para la participación directa a través de los consejos comunales, en las comunas, ahora la posibilidad, los medios alternativos, que por cierto, estamos hablando de esto y esto no es nuevo para estos momentos historios que estamos viviendo. Tenemos un reglamento que nació el 8 de noviembre del 2002. Tiene 10 años ya el reglamento que recoge el funcionamiento de los medios de comunicación popular y alternativo. Aquí la gran diferencia, la gran diferencia con el reglamento y esta ley es que esta ley no está hablando de medios de comunicación popular, está hablando de la comunicación popular, de la comunicación. Entonces, el reglamento existente con el cual se ha venido potenciando todo lo que tiene que ver con algunos medios alternativos, de televisión, de radio, etcétera, está montado sobre esa concesión de el medio como tal. La visión con la cual ustedes trajeron este proyecto aquí amplía la visión de la propuesta que se trae, porque estamos hablando de un derecho que le corresponde a todos los ciudadanos, como es el derecho a comunicarnos, a informarnos, un derecho humano que le corresponde a todo el pueblo venezolano. Y cuando hablamos de la comunicación, todo lo que implica comunicación, entonces está en manos del pueblo y será regido por esta norma. O sea, comunicación lo es todo. Y por lo tanto, vamos entonces al rescate, que es lo que dice la propia Constitución, y dice, vamos al rescate, y lo recoge el proyecto de ley, vamos al rescate, a socializar, a democratizar, el espacio radioeléctrico, que hoy estaba montado sobre... Como el pueblo no podía participar, como el pueblo no podía gestionar públicamente, como el pueblo no podía comunicarse directamente, porque tenía que hacerlo solamente votando, y por lo tanto el ejercicio del derecho de comunicación le estaba negado, entonces ahora el reglamento establece eso, y la ley entonces recoge el contenido constitucional de la participación y protagonismo del pueblo. Y no solamente esa Constitución del año 61 negaba la posibilidad de la participación y negaba la posibilidad de la gestión. Vea si hay que hay un artículo que se llama 114, que está ahí también en la lámina esa, que dice, todos los venezolanos actos... La Constitución de la Cuarta República dice, todos los venezolanos actos para el voto tienen derecho a asociarse en partidos políticos para participar por métodos democráticos en la orientación de la política nacional. La única posibilidad que tenía el pueblo venezolano, además que era votar nada más, si tú querías tener algún mecanismo adicional de participación, tenías que asociarte a un partido político. Si no te asociabas a un partido político, no podías tener, digamos, la posibilidad de participar en la orientación de la política nacional. Es más, y militar en un partido político que ganara, porque si militaba en un partido político y el partido político no ganaba, esa otra parte de la población que no estaba militando en ese partido político no tenía ninguna posibilidad de participar y así lo establecía la Constitución. Es a través de ello. Es más, negaba la posibilidad de la participación de los compatriotas que no tuviesen 18 años. Para esta Constitución, esta Constitución queda clarito, del año 61, de la democracia representativa, estaba clarito que un menor de 0 a 18 años no era sujeto de derecho. No tenía derecho a participar porque los que podían participar, los que tenían, en los cuales residía la soberanía, eran aquellos que podían votar y para poder votar tenías que tener 18 años. Y para poder afiliarte a un partido político tenía que tener esa posibilidad de votar. Por lo tanto, decía, acto para votar. Por lo tanto, de 18 años hacia abajo no eran sujetos de derecho. Había una exclusión mayor a los compatriotas que no tenían, que eran menores de edad. Entonces, esa gran diferencia siempre hay que tener aquí en la mente de cuando nos planteamos democracia participativa y protagónica versus democracia representativa estamos estableciendo un marco ideológico, político, bien claro. Es la ruptura con una visión de exclusión y la posibilidad de la participación activa. Por eso es que eso hace viable que hayan leyes del poder popular y por eso es que aquí sectores que apoyan la democracia representativa están en desacuerdo con el poder popular porque lo negaron en su constitución y quisieran que esa constitución volviera a prevalecer en nuestra patria. Esa constitución en la cual negaban la participación del pueblo venezolano. Es ahí entonces la justeza y los espacios que habla la revolución bolivariana en esta democracia participativa en función de que el pueblo pueda, digamos, ejercer el derecho pleno a la participación por medios alternativos. Siempre planteando que hay situaciones de transitoriedad en el cual cada espacio, cada ciudadano, cada colectivo va adecuándose, va elevándose a su nivel de conciencia y va participando activamente en la medida en la cual vaya adquiriendo mayor claridad en cuanto al proyecto que se plantea. Esas son algunas reflexiones con relación a lo constitucional que tiene este proyecto de ley que estamos presentando. Al mismo tiempo decíamos que lo recoge las leyes del poder popular. Fíjate tú que primero que la ley orgánica del poder popular, ley orgánica del poder popular, establece que es una ley marco, marco, sobre la cual las otras leyes se van desarrollando con esos conceptos que están allí, se van desarrollando y que precisamente fue hecha posterior a la ley de los consejos comunales y a la ley de las comunas, fue hecha posterior porque precisamente había que ir experimentando fórmulas organizativas de agregación, que es los consejos comunales y las comunas, fórmulas de agregación, porque también tenemos que tener claro que aquí lo individual no es la persona como tal, sino que también el individualismo pasa porque cada grupo, cada colectivo actúase de manera individual y defendiendo sus particularidades. ¿Qué hace la propuesta organizativa de un espacio que nos agregue, en este caso consejos comunales y comunas, qué hace que ya la expresión organizativa, la expresión organizativa, comité de trabajo, comité de salud, comité de alimentación, mesa técnica de agua, club deportivo, club ambiental, cada uno actuaba digamos desligado del otro en una misma comunidad? ¿Qué hace la propuesta de agregación en consejo comunal? Que todas esas expresiones organizativas se nucleen en una expresión organizativa y lo que para mí requiere gran importancia a lo mejor que es el ambiente o el deporte o la cultura, llevo ese debate al seno de mi comunidad en todos los colectivos que expresan diversidad de deseos de participar en algún área en especial. Entonces, eso lo recoge la ley del poder popular que es la que la ley marco de popular que fue hecha de manera posterior. Pero en la ley de las de las de los consejos comunales en el artículo 23 para que lo tengan ahí como referencia se tomó en cuenta lo que es la comunicación la comunicación cuando dice funciones y le da una potencialidad digamos de sustentabilidad al proyecto comunitario al proyecto comunitario de comunicación porque dice aquí lo siguiente funciones de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas artículo 23 la asamblea de ciudadanos y ciudadanas tiene las siguientes funciones numeral séptimo aprobar los proyectos comunitarios de comunicación alternativa que pasa que cuando una comunidad en asamblea de ciudadanos aprueba cualquier proyecto y la asamblea de ciudadanos lo aprueba ese proyecto debe recibir un financiamiento por parte del estado un financiamiento para que esa aprobación se haga realidad lo que se aprobó se concrete ese proyecto eso es una vía una vía de garantizar entre muchas que pueden haber de garantizar la sustentabilidad de los medios de comunicación de los medios entendiendo esta cuando hablamos de medios estamos hablando de aquí lo englobamos todos aquí no estamos hablando de radio televisión y prensa exclusivamente sino que estamos hablando de la diversidad de maneras de comunicación que existen los muralistas los grafiteros etcétera pues ahí es todo eso la manera de que el pueblo venezolano se comunica son diversas entonces entonces aquí los grafiteros los grafiteros